Música Bienvenidos a San Juan de Sagún en Córdoba, su nombre es una evolución de Sonucora. A quien se dedicó Monasterio con su mismo nombre, por orden de Caifa. El 12 de junio de 1776, el adelantado Antonio de la Torre y Miranda lo reubica en el sitio que se conoce actualmente, aprovechando las fuentes naturales del cabro y del agua, toda vez que en el sitio donde existía o fue fundado inicialmente, conocido como Palo Quemado, se carecía de agua potable. Música Estamos haciendo la familia completa, así como los violines tienen su familia, violín, viola, blanchelo y contrabajo. Aquí podríamos estar diciendo que tenemos la familia de las gaitas o de las chuanas. Aquí tenemos una gaita soprano en si bemol, acá tenemos una gaita tenor en si bemol a octava y esta que sería la gaita barítono afinada en mi bemol a octava de la contralto. Entonces nosotros no estamos usando solamente los materiales tradicionales, sino que además estamos fabricando tubos artificiales de madera para que la afinación sea mucho más precisa. La ciudad cultural como es conocida, éste se ha convertido en su principal patrimonio. Desde hace más de 40 años celebran el Festival Nacional de la Cultura. La cultura es el principal atractivo turístico de nuestro municipio, lo cual se traduce hoy en una gran variedad de actividades artísticas, folclóricas y culturales. Fieles a las tradiciones y a la idiosincrasia del ser caribe, en especial del ser sabanero. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.